Los cuatro detenidos por el doble atentado que causó 15 muertos en Cataluña eran interrogados el martes en Madrid. Son los únicos sobrevivientes de la célula yihadista de 12 integrantes que la policía señala como responsable de los ataques en Barcelona y Cambrils, entre jueves y viernes pasado. De los cuatro arrestados, tres son marroquíes y el otro nació en el enclave español de Melilla, en el norte de Marruecos. Tienen entre 21 y 34 años y ninguno tenía antecedentes por delitos de terrorismo, al igual que el resto de la célula. Entre los ocho fallecidos, seis fueron abatidos por la policía y otros dos murieron tras una explosión en una vivienda mientras fabricaban explosivos para perpetrar mayores atentados. Según el titular de Interior de Cataluña, esta explosión generó una reacción a la desesperada del grupo, que al quedarse sin explosivos se decantó por ataques más rudimentarios.